En esta declaración, condenan la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho y aseguran que dicha situación refleja la falta de garantías y libertades políticas para todos los venezolanos. Entre otros de los puntos se encuentra el no reconocimiento del evento del 20 de mayo, esto por no contar con las garantías necesarias para un proceso electoral libre y justo. Indicaron su preocupación por las recientes informaciones sobre movilización de armamento y aviones de combate por parte del gobierno del presidente Maduro hacia la frontera colombo-venezolana. Hacen un llamado urgente a la instalación de un canal humanitario para mitigar la crisis de salud que vive Venezuela y manifestaron su disposición para ayudar al país sudamericano a nivel político, económico y financiero y a coadyuvar el restablecimiento del orden democrático en Venezuela, siempre respetando el derecho internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!